Salmo 118 Salmo 119 Salmo 119 Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré. Para contar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Abranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran allí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor, y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Oremos conforme a las palabras del Salmo 118. Padre Celestial, gracias, una vez más, por instruirme a través de tu palabra, para así poder orar con sabiduría y eficacia. Sí, la oración eficaz, basada en tu palabra, hecha por un hombre o una mujer justa, tienen grandes resultados. Por tanto, en mi angustia, no me quejaré, no declararé cosas malas y negativas. No me entristeceré ni murmuraré. En cambio, haré lo que enseñas aquí, en este maravilloso Salmo, que dice que en mi angustia, invoque al Señor. Hoy comprendo que es la mejor opción que tengo. Orar, buscar tu rostro y clamar hasta obtener la victoria. Tú estás de nuestra parte, y si Dios es por nosotros, ¿quién entonces en contra nuestra? Me refugio en ti. Es el mejor lugar donde encontrar ayuda y protección. No me refugio ni confío en los hombres, quienes son imperfectos y tienen como yo debilidades. Me refugio y amparo, confiado como un león, en el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Tengo tu autoridad sobre mi vida. Sí, me has dado poder y autoridad sobre toda fuerza del mal. Y nada podrá dañarme. Estoy bajo tu sombra. Y cualquier artimaña o arma forjada por mis enemigos no prosperará contra mí. Se desbaratan los planes del mal y tengo victoria en todos los frentes, en el poderoso nombre de Jesús. Me someto a la autoridad de Dios, resisto al diablo y éste huirá. Celebro la victoria y me alegro en este día que el Señor ha hecho. Me gozaré en Él y caminaré en victoria y en poder. En gozo, paz, luz, salud, prosperidad, sabiduría y plenitud abundante. Como tú has prometido para mí, pido, creo, declaro y recibo todo esto y mucho más en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 de YouTube y síguenos en redes sociales avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.